Hoy la paridad en el fútbol ecuatoriano es muy grande, nadie desconoce el nivel ni la jerarquía de Liga de Quito, o sea, sería tonto, pero nosotros tenemos que salir, somos locales, necesitamos ganar la etapa, queremos ganar la etapa y obviamente tenemos que salir con un estado anímico y funcional del equipo importante para poder lograrlo. Yo creo que hay que ir tranquilos, o sea, no estamos tan mal como se piensa, ni tampoco asegurado absolutamente nada, porque ya el domingo tenemos una prueba absolutamente muy importante, hace 5 años, 4 o 5 años que Barcelona no gana aquí a Liga de Quito. Y eso es un indicativo, son partidos de alta presión, porque se han enfrentado también grandes equipos de Barcelona, y yo los recuerdo porque los he visto todos, yo vivo aquí, y algo pasa que no se pudo, entonces son partidos muy difíciles, pero el fútbol, la vida siempre te da una oportunidad más, y lo que tenemos que tratar de hacer es aprovechar esa oportunidad que el fútbol en este caso nos está dando. Bueno, queremos despedirnos del Monumental como una victoria, o sea, eso es lo que más deseamos todos aquí en el club, y los hinchas, ni hablar.